Pertenezco a la dimensión desconocida Culpables de la posible extinción masiva de la humanidad Que por comodidad mentes tienden a ser suicidas Son los grandes monstruos de la ciencia Sobran incógnitas, rumores, blasfemias Sin pistas dan teoría Y la verdad brilla por su ausencia Este pueblo se conforma con falsas promesas Eso quien lo explica Argentina, mi política Acá falta ética Buscar el porqué de las cosas Sin siquiera saber porqué la buscar Si manipulan hasta lo que imaginas Raza humana, bestias impúdicas Importa religión, biblia o códex gigas Mi energía es mucho más que la de los demás Y esto es más que simpatía Furio, masher, decidido a dar pelea Es un boom, va, vengan, vean Este big band te flashea Da consejo, aprendas a caminar Bien con nosotros antes de querernos correr la carrera Ha 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 Gracias.